Me llamo Inés y la persona que está detrás de la cámara es mi esposo Daniel. Somos voluntarios a proyectos en Latinoamérica y ya el año pasado y este hemos estado aquí en Perú con este grupo de profesores. Ella es la profesora Enma, ya somos amigas después de dos años. Y un poquito la entrevista de hoy es para que cuenten algo de cómo es su vida día a día, que a nosotros nos parece bastante dura. Ellos dicen que no es tanto, pero a nosotros sí creemos que es una vida bastante dura. Y queremos que Enma nos cuente un poco cuándo llegó, bueno, lo que ella quiera, un poquito decirnos. A ver, bueno, yo soy la profesora Enma, estoy trabajando en la institución educativa de Conodén. Acá llegué en el año 1998, en el año del fenómeno del niño, cuando llovía mucho. Fue un poco muy difícil llegar porque no tenemos puente para llegar a la escuela. Llegué el primero de marzo cuando había llovido mucho y tuvimos que cruzar el río. Había solamente una cañita de guayaquil en un extremo del río. Tenemos que pasar, el río tenía mucha agua. Fue muy difícil. Para mí era la primera vez que tenía que cruzar un río así. Bueno, yo soy natural de Contumasá, ahí también llueve, pero no había pasado en ningún río. Bueno, al principio, como yo todavía era muy joven, me sentí muy triste, lejos de mi familia. Era la primera vez que salía, pero me habían nombrado a través de un concurso. Y es por eso que tenía que sí o sí venirme a la comunidad. Cuando llegué, bueno, éramos solamente cuatro docentes, de los cuales eran tres varones y yo nomás mujer. Bueno, me sentía triste porque mi familia estaba lejos, porque a veces, este, y había muchas ratas cuando yo llegué. Había una plaga de ratas en esta comunidad y no hay animal más, más, este, que yo le tenga tanto miedo que es a las ratas. Estaba tan cansada porque había caminado de Contumasá a Cascas, no había pase. Y de Cascas habíamos venido de trecho en trecho caminando. Bueno, así llegué. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo invertió usted? Bueno, de Contumasá a Cascas caminamos seis horas. Y de allí para acá nos trajo, hasta el cruce venimos en carro. Y de ahí caminábamos un trecho, media hora y de ahí vuelta y así. Y de ahí caminé del nueve para acá. Bueno, cuando llegué a Conodén, todo llovía. Yo lo veía feo en ese momento. Pero decía, bueno, poco a poco me fui acostumbrándose. Al principio mi miedo eran las ratas. La primera noche que yo fui me dieron una camita, que solamente tenía unas tablitas, no tenía colchón. Pero bueno, ahí me dieron una camita que tenía, le habían puesto unos pellejitos, me dieron ahí. Y bueno, yo estaba tan cansada que lo único que quería era, pues, dormir, ¿no? Pero lo malo era que la señora me dijo, profesora, si hay un ruido, ahí son las ratas. Y desde ese momento yo solamente estaba sentada en la cama. Me he traído un paquete de velas, prendida mi vela ahí. Y les tenía mucho miedo a las ratas. Ya este local, cuando yo llegué, ya tenía cuatro, este, tenía las aulas. No, las cuatro de ahí. Esa parte de ahí, la más tenía. Esa parte. Y ya las otras aulas que tenemos en el estado, ya se han hecho después. Se han hecho ya cuando yo he estado aquí. Cuando yo vine, este muro se cayó. ¿Este muro? Sí, este muro se cayó. En el año 2000, cuando Juan no estuvo, se fue al extranjero, porque a él le correspondía la dirección. Y el director ya que estuvo se reasignó, me encargaron la dirección a mí. Y bueno, con los padres tratamos de que esto, pues la escuelita se veía feita, así, que levantemos el muro y lo pintemos la escuelita. Y muchas cosas más se hizo en ese tiempo. O sea que las mejoras, fundamentalmente, las habéis hecho los profesores y los padres, ¿no? Sí, las mejoras se han hecho con los profesores y los padres. ¿Y ayuda en acción y en qué medida ha contribuido? Bueno, ayuda en acción, este, bueno, la ONG ayuda en acción nos ha llegado en el año 2000, el 2010. A partir de ese año, bueno, lo primero fue que a mí me invitaron a ir a una pasantía. Yo fui a la ciudad de Bambamarca, conjuntamente con un grupo de docentes, otros de agricultura. Unas enfermeras fuimos a ver las mejoras que había hecho ayuda en acción en, ¿en qué se llama? En la ciudad de Bambamarca. Y a mí, por sorteo, me tocó a mí ir a Bambamarca. Bueno, lo que la ayuda en acción nos ha ayudado es en el sentido de mejoras sobre, nos ha dado KIC, KIC para, ¿qué se llama? Para, para limpieza, para limpieza. Los baldecitos que tenemos en las aulas nos ha dado ayuda en acción. Sí. Nos ha dado ayuda en acción. Tenemos, este, un baldecito para llenar el agua, el agua para que los niños laven las manos y otro baldecito para el agua hervida, para que los niños puedan consumir esa agua. Porque el agua de acá no es muy... Y creo que en ningún lugar tiene una, de estas comunidades tenemos un agua que sea disponible para tomar la cinamá. Tenemos que previamente hervirla y eso es lo que ayuda en acción nos ha dado. También nos está ayudando lo que es la construcción del jardín que no tenemos. La construcción de, las capacitaciones que hace con los docentes en los meses también de febrero. Nos llevan a capacitar a todos los docentes.